¡Juro! 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 Compañeras, compañeros, queremos señalar que esta movilización ha sido todo un éxito, no nada más aquí en el Distrito Federal, sino en varios estados del país, también hay solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Noticieros Televisa hace unos momentos sacaron la noticia, dice, son apenas como dos mil trabajadores. ¡Estúpidos! ¡Vamos al ángel! Y toda la semana han estado criminalizando la lucha del ESMÉ. También han creado un ambiente propicio al Estado para reprimir los movimientos sociales. No nada más con el ESMÉ, también hoy criminalizan a los compañeros de Atenco, criminalizan al Movimiento 132, criminalizan a los mineros. Hoy todos los que levantamos la voz para decir, ya basta, ya estamos cansados de tanta impunidad que hay en el país. Hoy para estos que son los dueños del dinero que manejan el país, desde la televisora como es Televisa, como es TV Azteca, Milenio, para ellos quieren que nos quedemos callados, que aceptemos, que nos resignemos a estas políticas privatizadoras, a este autoritarismo, a toda esta suciedad que ha llevado la política de Felipe Calderón. Hace un momento emplazamos a Felipe Calderón. Hemos entregado un documento a la Presidencia de la República. Señalamos que hoy se cumplen dos años, diez meses, del ilegal decreto de extinción que puso en la calle a 44 mil trabajadores y deja en la indefinición jurídica 22 mil jubilados, 44 mil empleos directos, pero más de 350 mil empleos indirectos. Y lo que ha provocado esta decisión son pérdidas millonarias al Estado porque la empresa de clase mundial como SFE primero no puede. Y ayer nos pasa la información que suspendieron labores en varios centros de trabajo de la CFE a las nueve de la mañana. Los pusieron en varios locales. Les dio una videoconferencia el secretario general del SUTERN, Víctor Fuentes del Villar. Y les dijo en videoconferencia Dicen unos días más va a ser el aniversario del sindicato. Dicen, pero tengo que decirles que las cosas no están bien. Dicen, CFE se ha promovido mucho la corrupción. Dicen la empresa y hoy con los contratistas hay un saqueo permanente y también de los empleados públicos. Dicen, CFE hoy ya está en quiebra. Dicen, y les digo a todos los trabajadores porque en ese evento del aniversario del sindicato dice, yo no voy a poder estar. Y se ando un poco enfermo faltan siete meses para que me jubile y les digo que seguro que se va a privatizar Comisión Federal de Electricidad. Lo dijeron ayer Víctor Fuentes del Villar que ellos son los que han promovido la privatización del sector eléctrico o lo han permitido. Y el ESME les estorbaba para sus intereses económicos y privatizadores. Les estorba el ESME para la entrega de la fibra óptica. Les estorba el ESME para la reforma laboral. Para la privatización energética. Fuimos testigos de todo el aparato del Estado en contra del ESME. Primero, nos crearon a un grupo de traidores dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. En días próximos les daremos a conocer una serie de grabaciones de Alejandro Muñoz de Jorge Sánchez de los acuerdos a los que llegaron con Javier Lozano con los de Gobernación donde por cada trabajador que llevaban a liquidarse les daban el 5% en dinero del monto de la liquidación. ¡Qué poca madre! Y les dijeron garanticen que se van todos y a ustedes les dejamos todas las empresas contratistas. Acaban de abrir la voz porque ¿qué creen? De las 68 empresas contratistas que crearon les quedan nada más 3. y hace dos semanas ya no les dieron un solo contrato les dieron una patada y les dijeron no cumplieron porque ustedes prometieron que se iban a ir todos los electricistas a liquidarse pero aquí estamos camaradas esta medalla es para los 16 mil 599 guerreros de la luz camarada esta medalla es por el respaldo de todos nuestros compañeros y compañeras jubilados que están aquí y esta medalla es para las esposas para los hijos de los trabajadores del sindicato mexicano de electricista les vamos a entregar la grabación porque ahora como los panistas le dieron una patada a Jorge Sánchez Alejandro Muñoz Alfredo Ríos acaban de ir corriendo a hablar con una gente del PRI y los tenemos ya grabados fueron a decirle al PRI si ustedes quieren privatizar dice nosotros estamos de acuerdo en privatizar dice si quieren ustedes acabar con el contrato colectivo de trabajo del ESME dice estamos de acuerdo dice si quieren acabar con el ESME nosotros les ayudamos dice lo único que queremos es que nos den algo de chamba así lo dicen y se frotan las manos dice nada más ayúdenos hay que meter a la cárcel a Martín Esparza dice hay que quitarle la toma de nota y nos quedamos con el sindicato vendemos todas las propiedades y después le ayudamos al PRI a privatizar a los chaleateros ¡Qué poca madre! 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 El ESME es patrimonio de los mexicanos el ESME va a ser patrimonio de los jóvenes como los estudiantes del Politécnico de la UNAM de todos los que van a tener un empleo digno en el sector eléctrico con el contrato colectivo con el sindicato mexicano de electricistas camaradas ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Somos miles de trabajadores Por eso les quiero llamar A ponerle mucha atención A las acciones de los próximos días Porque ya aquellos traidores Andan adentro rondando Diciéndole a los activos Vete a liquidar Acá vas a encontrar chamba Y hay algunos compañeros Los pendejos Que no quieren levantar La conciencia de clase Como trabajadores Que están desesperados Que no buscan Cómo integrarse Al movimiento del sindicato Porque están ellos también apostando A que en los próximos días Saquen otra etapa de liquidación Y apuestan a que nos vayamos Si ya aguantamos, camaradas Alguien está pensando En ir a liquidarse En este momento Que es crucial Para la lucha Y el triunfo del ESMED No, camaradas No, camaradas Les garantizamos Como dirección del sindicato Que este conflicto social Que hemos aguantado Todo El aparato del Estado Que hoy no estamos solos Están los jóvenes El movimiento urbano popular Los sindicatos como mineros Los sindicatos como mineros Telefonistas Y otros más Estamos seguros Que en los próximos días Vamos a recuperar Nuestra fuente De trabajo, camaradas Querían vencer al ESMED En los tribunales Ahí está el contrato colectivo Está vigente Nos quitaron la toma de nota Para que no pudiéramos Defendernos Hoy tenemos Toma de nota Hasta el 2013 Hay elecciones nuevas Se ratificó Democráticamente A los 26 del Comité Central Hoy está la Comisión de Trabajo Pero sobre todo Hoy se va a alargar En unos días Para siempre El Partido de Acción Nacional Y tuvo que ver con el ESMED Le cobramos la factura Como también lo hicieron Los usuarios Hay incrementos a la luz Del 100 200 300 Y hasta el 1000% Pero hoy los usuarios dicen A la chingada No les pago ¿Saben cuántos no pagan ya? 3 millones de usuarios Camaradas Vamos a continuar La garantía para todos Porque hace un rato Saliendo de aquí De Los Pinos Nos llaman de gobernación Dice queremos Que haya una transición Terza de aquí El primero de diciembre Claro que estamos de acuerdo Y nos dicen Vamos a reanudar la mesa El próximo martes Por la tarde Vamos a gobernación Camaradas Vamos todos Quieren ambiente terzo De aquí al primero Que reinstalen A los 16.599 Que no nos hemos liquidado Camaradas La libertad De Miguel Marquez Ríos La libertad De mis 10 compañeros Que están en el reclusorio Oriente La restitución De los derechos De los jubilados Y sobre todo Queremos Respeto a la autonomía Del sindicato Mexicano De electricistas Que viva la resistencia Que viva Nuestros compañeros Presos políticos Que viva El sindicato Mexicano De electricistas Viva Viva México Viva México Viva México Muchas gracias